Hola que tal amigo, yo soy el Dios de los Deportes y hoy veremos la noticia sobre la decisión de Ricardo Vareca si se va o se queda en Perú. Ricardo Vareca llegó el día de ayer a Lima en compañía de su esposa en medio de la gran expectativa de la afición nacional. ¿Qué espera saber en las próximas horas sobre el futuro del entrenador argentino en la selección peruana? El Dios de los Deportes pudo conocer que el Tigre almorzará hoy con el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano. En dicha reunión Gareca anunciará si finalmente sigue 4 años más al mando de la bicolor, que no pudo alcanzar su boleto a Qatar 2022 tras perder ante Australia en el repechaje. En base a esta reunión hoy se sabrá la decisión del Tigre si se va o renueva contrato. Digo que hoy se sabrá, porque de hecho que habrán periodistas que filtrarán toda la información de lo que se habló en la reunión. Para los siguientes días solo se hará la conferencia de prensa para anunciar la decisión tomada hoy, así que atentos a las filtraciones del día de hoy. Agustín Lozano se ha mostrado optimista, que Ricardo Vareca acepte la oferta de la Federación Peruana de Fútbol y alargue su etapa como seleccionador en el Perú. Mientras que Juan Carlos Oblitas ha reiterado que en Navidena solo piensan en un entrenador de cara a las eliminatorias del Mundial 2026. Yo tengo un plan y ese plan es Gareca, no tengo un plan B, ahora tenemos que centrarnos en la continuidad de él, indicó Oblitas en su última conferencia de prensa. Recordemos que Ricardo Vareca lleva 7 años al mando de la Blanquirroja y en ese tiempo ha dirigido 96 partidos, ganó 39, empató 23 y perdió en 34 ocasiones. Y en medio de la incertidumbre de su permanencia en Navidena, el dios de los deportes pudo conocer que la Secretaría General y Gerencia de Finanza de la Federación Peruana de Fútbol realizaron un informe por lo cual han sugerido que el nuevo contrato de Ricardo Vareca sea con un recorte de sueldo. Ahora está en manos del presidente de la entidad, Agustín Lozano, si se ciñe a esta postura. Recordemos que Ricardo Vareca clasificó la selección peruana a Rusia 2018, tras una ausencia de 36 años en los Mundiales, lo que lo convirtió en el hombre con más aceptación popular en el Perú. En la reciente eliminatoria de Qatar 2022, Perú quedó quinto y le correspondía enfrentar a un equipo de Asia. A priori los dirigidos por Ricardo Vareca partían como favoritos para ganar el boleto a Qatar 2022, pero la derrota ante Australia fue un balde de agua fría para todos los peruanos. Sin más me despido, yo soy el dios de los deportes y nos estaremos viendo en otras noticias. Denle like al video y compartan muchachos. Chao, cuídense. Camina. ¡Gracias!